Horrible, la sensación horrible porque claro, yo vivo ahí, mira, ahí enfrente y entonces verlo todo tan verde, tan bonito y todo eso, pues me parecía muy bien. Y eso, y ahora el pantano, el agua del pantano, todo. Pero muy mal, lo hemos llevado muy mal. No yo sola, todo el mundo. Muy mal. Cuando volví no sabía algo encontraría, porque tengo la casita que está, digamos, a la orilla del pueblo, que es campo. Entonces se ha quemado, digamos, a 20 metros de mi casa. Y si llega a arder una olivera que tengo en el balcón, mi casa a cenizas. O sea que imagínate la vuelta llorando todo el día y, en fin, lo hemos pasado fatal. Volver ha sido más duro. Primero porque te has encontrado con la realidad, que es todo el término quemado. Y luego con todos los problemas pequeños, problemas o grandes problemas de la infraestructura que se ha quemado, las gomas, el internet, los teléfonos, el agua.